Hoy hablamos de Erika Lazo, la única judoca colombiana que estará en competencia. La Vallecaucana ratificó su clasificación luego del Mundial en Abu Dhabi y habló con Clara Rocío Bonilla. La número 65 en los clasificados por Colombia a los Juegos Olímpicos de este verano nació en Jamundí y tiene claro su objetivo. El sueño todavía no ha terminado, ya clasifique a Juegos Olímpicos. Mi sueño es estar dentro del podio y llevar a Colombia a lo más alto. Erika Lazo, la misma que sorprendió al mundo deportivo con su gesto de fair play en los Juegos Panamericanos, será la única judoca por Colombia en París 2024. Yo soy clasificada por cuota continental, o sea que yo soy la persona de Colombia, sea hombre o mujer, que tiene más puntos en el ranking olímpico. Creció en medio del amor de su madre y de su abuelita, a quienes con sus exquisitas recetas la han apoyado de manera incondicional. Entonces, gracias a ese pequeño restaurante he podido estar donde estoy ahora. En los 48 kilogramos, la Vallecaucana tiene una fuente de motivación e inspiración. La doble medallista olímpica y campeona del mundo, Yuri Alvear. Siempre la he admirado demasiado y pues ahora que es mi entrenadora, de verdad que es un orgullo seguir los mismos pasos de ella y pues me llena de mucha alegría. Y es esa disciplina la que siempre la ayuda a pensar en grande como el objetivo de tener casa propia. Un sueño que empezó a construir este año y que espera cumplir luego de París 2024.